La dehesa de Navalvillar es una finca municipal de unas mil hectáreas a los pies del emblemático pico de San Pedro. Sus pastos finos, de gramíneas y tréboles, gozan de gran fama en los contornos de la sierra de Guadarrama, por lo que ha sido y sigue siendo una finca de uso ganadero. Aparte del ganado, Navalvillar contiene gran variedad de fauna. Son reseñables el gato montés, el zorro, el jabalí, la comadreja, el tejón y el irón careto. Los milanos, cernícalos, mochuelos, autillos, chotacabras, perdices, ave frías, avejarucos, abubillas y paseriformes, águilas reales e imperiales, buitres leonados y buitres negros. La flora la componen encinas, enebros, fresnos y sauces, con especies muy interesantes como el arce de Montpellier, el peral silvestre y el saúco. Para visitar y descubrir la dehesa se han establecido dos rutas comparadas en las que contaremos con paneles informativos sobre los yacimientos arqueológicos visigodos del siglo VI al VIII. Un complejo minero del siglo XVI, de extracción artesanal de plata y cobre. Un antiguo campo de tiro y maniobras militares. Una plataforma de madera en el alto de Peñagorda, donde podremos interpretar los horizontes de los cuatro puntos cardinales e información sobre los distintos e importantes rodajes cinematográficos que se rodaron en la dehesa de Navalvillar. Durante todo el año se realizan distintas actividades didácticas como exhibiciones de pastoreo con un pequeño rebaño municipal de raza autóctona, la churra colmenareña, elaboración de vino de modo tradicional en el lagar de la casa museo, repoblaciones forestales para la recuperación de la masa arbórea y el de adecuación de los pilones abrevaderos para la conservación de los anfibios. Las actividades dentro de la finca están reguladas por el plan de uso y gestión de la dehesa de Navalvillar, para garantizar y conservar este paraje natural.